¿Qué es lo primero que hay que resaltar? ¿Y por qué han sido extraordinarios? Los fondos de pensiones en su conjunto al cierre de septiembre ya alcanzan en pensiones obligatorias un monto de 185 billones de pesos. De esos 185 billones de pesos son por rendimientos 111 billones de pesos aproximadamente. Lo cual significa que los rendimientos que han causado los fondos de pensiones desde su origen a hoy, medidos por el valor de la unidad, arrojan una rentabilidad superior al 14% de efectivo anual. Y por supuesto una rentabilidad del 14% pues es extraordinaria. Vámonos a este año de manera concreta. Lo que llevamos de corrido del año, vale decir, de enero al cierre de septiembre, la valorización del fondo de pensiones obligatorias en su conjunto alcanza una cifra que supera los 12.6 billones de pesos, 12.600 millones de millones de pesos. Una rentabilidad que supera por supuesto el 11% de efectivo anual que indudablemente nos arroja un resultado pues como ya lo dije extraordinario. De eso podemos decir que entonces pues arrojamos unos resultados muy positivos de cara a nuestros afiliados porque nuestro propósito es uno solo, dar el mejor retorno a nuestros afiliados, obviamente observando el menor nivel de riesgo y claramente este año es una muestra evidente de ello. Y cerraría, Mario, con un acápice muy rápido menor. Cuando uno se va a pensionar en un fondo de pensiones, su cuenta individual al momento de pensionarse va a estar compuesta más o menos por ese valor de la cuenta individual, de ese 100%, un 70%, 70% va a ser parte de los rendimientos, la tarea que han hecho las administradoras de fondos de pensiones y cesantías. Más o menos un 23% es lo que aporta el empleador y lo que aportamos cada uno de los empleados va a ser el 7%. Entonces entre el 7%, el 23% o el 70%, pues obviamente la mayor participación y la mayor aportación obedece por parte de las administradoras de fondos de pensiones. Talia, lo primero es resaltar que es una empresa relativamente joven, es como la edad media aquí en la República y que estamos compartiendo. Yo tristemente, más que la doblo, pero bueno, eso es... Y en ese logro, en un periodo de tiempo relativamente corto, es una empresa que se ha solidificado de una manera muy significativa. Y quisiera, y aprovechar esa pregunta, para aludir a dos hechos como trascendentes. El primero, ya alcanzamos a más de 10 millones de afiliados. O sea, una empresa que tiene más de 10 millones de clientes y eso nos hace una inmensa responsabilidad de cara al mercado. Pero por supuesto, un desafío enorme para mantenernos activos y por supuesto vigentes día a día en lo que es el mundo tecnológico y el mundo de las inversiones y el triángulo. Y precisamente en eso, quiero resaltar algo que para nosotros fue muy significativo. Nosotros pasamos por una fusión en el año 2014, el año pasado, y teníamos una tarea que empezamos a construir desde hace más de 10 años, el tema de la gestión de la calidad. Y cuando hablamos de la gestión de la calidad, lo que queremos hablar es la gestión integral desde el punto de vista de excelencia en la gestión, excelencia en los procesos, excelencia en el servicio al cliente, obviamente un proceso de planeación que nos dé un derivado de la calidad. Y el año pasado la Corporación Calidad nos dio un reconocimiento como una empresa ganadora del premio colombiano de la excelencia en la gestión y la calidad. Y por primera vez en historia nos invitan a que pasásemos derecho. Nunca se había dado en la historia colombiana una empresa que en Colombia ganase ese premio y fue invitada a pasar a un siguiente eslabón, al premio Iberoamericano de la calidad. Un premio Iberoamericano que reconoce la gestión integral de la compañía en todo lo que es gestión de la gestión misma en cuanto a servicio al cliente, procesos, desarrollo tecnológico, posicionamiento estratégico y por supuesto la calidad misma. Y pasamos, eso es como haber llegado para nosotros a los olímpicos iberoamericanos. El solo hecho de que nos hubieran invitado para nosotros ya fue un gran logro. Y en ese logro la semana pasada tuvimos un reconocimiento que para nosotros es como el broche de oro de nuestros primeros 25 años y fue el premio Oro Iberoamericano de la excelencia de la gestión y la calidad para porvenir. Y pocas veces uno tiene el privilegio de recibir un galardón de esta dimensión de manos de seis jefes de Estado, el Rey de España y el Presidente del BID. Por supuesto cuando estaba acercándome al Rey de España nadie me vio a mí, y todo el mundo, y sobre todo las mujeres, miraban al Rey de España porque ave marías y todas dicen que es pero así muy bien presentado. Yo pensé que estaba yo emocionado tal por el premio. Pero quiero advertir en eso que fue un reconocimiento muy especial Tatiana porque es como una configuración de lo que porvenir propicia. Porvenir propicia por la excelencia en lo que hace y fue reconocido. Y el otro pilar, y con esto culminaría Tatiana, que tiene por venir es el clima organizacional. Es pasarlo bien en el trabajo. Si uno lo disfruta, seguramente tendremos los mejores resultados. El 6 de diciembre, Great Place to Work, que es el organismo internacional en el cual nosotros estamos afiliados y hacemos la medición, nos va a comunicar qué pasa con el tema del clima organizacional en Colombia. Y estamos muy expectantes de poder tener un resultado que de verdad sea muy significativo. Con eso lograríamos este año un doble pilar que es sobre el cual está establecido porvenir. Un excelente clima organizacional, que un empleado se disfrute todos los días trabajar y la excelencia en la gestión. Ya tenemos el premio oro iberoamericano en la excelencia en la gestión y rompiendo récords en donde pasamos del colombiano al iberoamericano simultáneamente, habiéndolo funcionado hace un año. Es que en 2014 nos funcionamos. Eso es como un parte de agua nuevamente para poder arrancar. Y repito, este año, el indicador de ambiente laboral medido por Great Place to Work, que veremos el 6 de diciembre cómo quedamos en el ámbito colombiano. Y si quedamos bien, Mario, no espero, sino otra vez que nos inviten a poder compartir con ustedes en qué posición quedamos. Si viene, desde ya está invitado. Pero, pues, caramba, esta es mi casa, ¿o no? Esto, sí. Colombia todos sabemos que ha tenido el ciclo macroeconómico en donde todo lo que es petróleo y sus derivados, pues, ha caído a lo que todos sabemos, el precio de los comoditos. Y el país, y bien, el efecto lo sentimos con la reforma tributaria necesaria, precisamente para acomodar las cuentas fiscales, esa caída. Cuando se presenta ese escenario, uno mira, hombre, cuál puede ser un gran sustituto. Y hay varios, pero el más importante de todos es la inversión en infraestructura. Colombia tiene un atraso, y no tenemos que entrar en detalle, pues, que creo que nosotros solo superamos infraestructura, pues, a países como Haití, y no sigo la lista para que no nos quedemos, y tenemos una necesidad imperiosa de desarrollo en infraestructura. Y viene un trabajo para decir, tenemos que ponernos a punto en infraestructura. No puede ser que sea más costoso traer una mercancía de Buenaventura a Bogotá que traer la de China a Buenaventura. Y eso es un gran. Entonces, el gobierno adopta el plan más ambicioso en la historia del país de desarrollo de infraestructura. Todo lo hemos conocido como el plan denominado 4G y las distintas olas que tiene allí. Inversiones que pueden llegar a ser superiores a 46 billones de pesos. Esa es una inversión cuantiosa que, por supuesto, va a impartir un dinamismo impresionante en la economía colombiana. Se dicen que puede llegar a presentar un crecimiento del PIB, pero ahora al 1% o desarrollo de empleo y creación de no empleo de más de 600 mil plazas de trabajo. Por lo tanto, es un clarísimo umbral en donde va a permitir un desarrollo hacia el país. De esos proyectos de 4G ya sabemos que más o menos 10 ya están arrancando, ya estamos viendo las obras, ya estamos viendo este desarrollo. Y lo que va a ganar el país en cuanto a eficiencia, en cuanto a productividad, no tiene nombre. Pero, a su vez, la misma inversión es lo que va a propiciar este desarrollo del PIB. Como no puede ser de otra manera, un fondo de pensiones tiene que participar, no solo por el beneficio para el país, sino además por el beneficio que tiene para sus afiliados. ¿Por qué? Porque esas son inversiones que tienen un buen nivel de retorno, un bajo nivel de riesgo y periodos de inversión que son muy largos. Y eso es donde un fondo de pensiones puede participar. Inversiones que pueden llegar a ser más de 10, 15, 20 años y obviamente nosotros tenemos, con la perspectiva de largo plazo, nuestros fondos y nuestras inversiones poder participar. Y la industria como un todo se ha comprometido a través de los fondos de deuda de infraestructura. Una figura nueva que se desarrolló el Gobierno Nacional precisamente para generar activos de inversión hacia los fondos de 4G. Y el caso concreto nuestro, nosotros ya tenemos presencia y participación por una cifra que supera los 600 mil millones de pesos. Es, sin duda, un efecto muy importante y un desarrollo que va a ser para el país muy sostenido.